¿Me enteré que el Pico Sport pasó a ser Papita Sport por un día? ¿Cómo viste? Uno de todo. Un Papita Sport. Esa bizarrea. Yo te dije, Pablo, que te iba a reír. Sí, pero lo que pasa es que tenía información fresca y tenía que compartirla. La tenías que compartir. Tenía que compartirla con la gente. Y antes no me llamabas por teléfono a mí. Teniendo el teléfono, teniendo el chat con amigos así. Tenés razón, pero fue información muy sobre la marcha. Tuve que compartirla con la audiencia. Pico, ¿cómo viste el quilombo que se armó con el boca arriba? ¿Dónde sale? ¿Vos lo viste de afuera? Yo me voy a tomar un punto aparte para el Pico Sport y voy a hacer un descargo porque estaba en Estados Unidos. Le voy a decir, estaba en Estados Unidos. ¡Atención! Me junté en un Sport Bar porque allá no lo sentía. Entonces, programé el día con amigos americanos. ¿Con amigos así en Estados Unidos? Claro, con amigos así. El día sábado en un Sport Bar para ver el partido, pantalla gigante y todo. Los amigos míos americanos, son sudamericanos pero que viven ahí hace mucho tiempo, no podían creer. No entendían. El partido no era a las 3 de la tarde, me decían. No, no, se pasó para las 4. A las 3 de Miami. Un problemita, a las 3 de Miami. Un problemita. Arranca a las 4. 4 me lo di más a nunca eso. Y el partido, sí, que había 20 partidos del college de fútbol americano y se entretenían con otras cosas. Y estaba jugando el Barcelona contra Atlético de Madrid al mismo tiempo. Entonces nos distraíamos con eso y yo ganaba tiempo porque me estaba dando vergüenza a mí. Y como amigos, a ver, no, 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 a ver. Vos le estabas queriendo calentía. No, van que en un minuto acá. No, Corrandona no está más. ¿Y que sabés lo que pasó? Yo les vendí el plan. La noche anterior, vengan, se van a ver la final de la Copa Libertadores. Claro, y los tipos compraron el plan. Claro. Era el espectacular. Yo me hacía el anfitrión. Claro. Quedaba bien. Ay, qué feo. Pero, sí, ¿qué pasa que no arrancan? Tenemos a Messi ahí, mirá a Messi contra el Atlético de Madrid. Ahora arranca acá. Hubo un par de kilómetros. Hasta que decía, no se juega antes las 19.15, eran dos horas más. Papelón. Y mi amigo me dice, che, ¿todo bien? Pero tengo familia, tengo la picasa. ¿Hasta cuándo nos quedamos acá? Mi familia me decía un partido de fútbol. Claro. Hasta que no me quedó otra. ¿Qué mujer no va a creer que un pico moro con un partido de fútbol cuatro horas? Sí, te voy a ver. Aparte se la vendí con la final del mundo, la final del mundo. Y en la pantalla decía, la final del mundo. ¿Final del mundo de qué? Me decían. No pueden organizar un partido de tres personas. Del tercero. Es una cosa de loco. Qué papelón. Nada, papelón. Sinceramente, cuando le mostré el video, estaban los hinchas tirándole al bondi. Me dijeron, ¿pero esto qué es? ¿Pero es Corea del Norte esto? No, no. Terrible. Terrible, terrible. Es que no les entraba en la cabeza a los americanos, que encima. Son cuadrados. No, ver un deporte es un espectáculo para ellos. Ahora lo disfrutaban, chupaban birra, morfan. Fuera de juego de americanos, le chupan birra. Ahora lo vamos a volar en el futuro. Ellos van a divertirse, a pasarla bien. Bueno, y así debería ser. Y que yo les muestre. No sé si tienen pasión o no. Sí, obviamente tienen pasión los tipos. Distinto. Pero ellos disfrutan del espectáculo. Esa es la cosa. Ellos disfrutan de juntarse, tomarse una vibra. Como debe ser. Mirá, che, qué lindo que estuvo. Metió bolete, metió bolete. Metió bolete, el otro. Pero lo que vivimos acá. Era una jaula de monos. Es una locura. Yo que tuve la oportunidad de estar con personas que son neutrales a todo el quilombo que hay acá, me dicen, están locos. O sea, están muy mal de la cabeza en Argentina. Y sí, estamos mal de la cabeza. Sí, te voy a hacer tres preguntas antes de ir al pico porro, porque el pico porro está picante hoy.